La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Serás mi todo y cómo no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día en mil canciones Hoy como cada tarde imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré Porque tu voz no está en la casa Y porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y como no Serás mi todo Y como no Miro al cielo Miro al cielo y no me vas Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludarme Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré Lloré porque tu voz no está en la casa Reí Porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y como no Serás mi todo Y como no En este momento Y como no Gracias por ver el video